Andaba yo a paso corto cuando te vi mirarme a los ojos Me vi en ti, te viste en mí, vaya mi senafín que vivimos Caminas tú a paso corto cuando me ves mirándote hondo Acompañando mis enojos, quiero besar tus penas Después de tanto tedio intenso, no podía comprender Qué es lo que cambió en mi ser para aprender a querer Bendito tramo de la vida que me dio la explicación De por qué el punto de inflexión se encontraba en mí misma Ay, 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 que ya lo entendí Lo de querer es más sencillo cuando es a través de mí Ay, 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 ya encontré la explicación De por qué te quiero bien Y te quiero tanto yo Y hoy por hoy te doy las gracias por cuidarme tan tan bien Y por hacerme de la piel un poema constante Mis constantes te agradecen cada día tu mirar Y el defensarnos las heridas para poder crecer más Y no sabremos si es por siempre Pero te diré, mi amor, que desde que estás en mi vida Todo es más evocador Y lo indecible entra en juego cuando baila piel con piel Y para eso, ya chiquillo, no puedo darte un porqué Ay, 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 que ya lo entendí Lo de querer es más sencillo cuando es a través de mí Ay, 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 ya encontré la explicación De por qué te quiero bien Y te quiero tanto yo De por qué te quiero bien Y te quiero tanto yo Te quiero porque me quiero Te quiero porque me quieres Te quiero porque te quieres Te quiero porque me quieres Te quiero porque me quieres Te quiero porque te quieres Ah, a través de ti A través de mí A través de ti A través de ti Y una casita en Puerto Rico yo te quiero regalar Porque el corazón me late cuando te veo pasar Y quiero platicar contigo Y quiero platicar contigo Debajo del cocotero para que sepas lindo Trigueño mío Cuánto te quiero Cuánto te quiero A través de mí Y tú a través de ti Tú a través de mí Y tú a través de ti Y tú a través de ti Y tú a través de ti